Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Hace algunas horas la presentadora Laura Tobón manda preocupante mensaje a sus seguidores. ¿De qué se trata? Acá te contamos todos los detalles. Hace poco más de un mes que Laura Tobón anunció su primer embarazo, aunque son ya 21 semanas las que tiene de gestación, motivo por el cual decidió compartir la transformación de su cuerpo a través de varias fotografías que retratan semana a semana cuánto ha crecido su barriga. La primera imagen en cuestión es de cuando la presentadora de la voz Kids tenía 8 semanas de embarazo, tras la cual hay una de las 10 semanas en las que es bastante evidente el cambio, mientras que las otras instantáneas que se hicieron parte del corporativo corresponden a la semana 12, 16 y 21. ¿Qué mamá tan hermosa? Se nota que vas a tener una gran barriga. Luca va a ser gigante y me da mucho orgullo ver cómo estás encariñada con esta nueva etapa en tu vida. Fueron algunos de los comentarios que recibió Laura por dicho posteo. Bueno mis amores, esta es mi barriga con 21 semanas y como mucho me estaban preguntando cómo estaba creciendo y no se imaginan el cambio del cuerpo todos los días. Es impresionante. Así vamos con Luca y lo que falta comentó la mujer previo a mostrar el collage de fotografías que recibió miles de reacciones por parte de seguidores. Es clave mencionar que la modelo bogotana de 31 años ha sido constante en compartir todos los detalles de su maternidad y por esa razón son bien subidas las dificultades que ha tenido en este proceso al que cataloga como un milagro. No sé si recuerdan que a mí hace unos años me tuvieron que llevar casi de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste me día como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecóloga me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemas. Además aseguró que siempre vio muy lejano el tema de convertirse en madre y pese a que no se cuidaba tomando anticonceptivos, no lograba quedar en embarazo, por lo que ya había hecho hacia la idea que todo esto no ocurriría ni en un futuro muy cercano. Sin embargo su esposo Álvaro no perdía la esperanza y le repetía yo quiero un hijo tuyo, por lo que siempre sintió un poco de temor de confesarle lo que ocurría con sus ovarios y su salud, pero el apoyo fue incondicional. Tiempo después de haberse practicado la cirugía de urgencia la modelo y presentadora se sometió a un tratamiento de fertilidad con esperanza que en cualquier momento podría quedar en embarazo y efectivamente sucedió. Mientras se encontraba de viaje con su madre y su hermana decidió hacerse una prueba casera que confirmó con otras pruebas médicas posteriores. Cabe recordar que Laura Tobón también goza de gran reconocimiento por haber sido la presentadora de entretenimiento de Noticias RCN de donde se despidió para ser parte del programa Cómo Cámbiame Look del canal EIT, en el que también hizo las póspulas, unas cápsulas informativas para el canal de YouTube, con las cuales ganó también gran reconocimiento internacional. Bueno, suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, solo dale clic a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos vídeos en cada momento en que sean subidos. Comparte esta noticia si te gustó con todos tus amigos, dale manito arriba.